Pues aquí nuestra labor es venir, ahora sí, aquí hacemos labor social junto con la Cruz Roja y estamos apoyando en lo que es el módulo de vacunación. Traemos todas las vacunas de recién nacido hasta los seis años, traemos vacunas de tétanos para mujeres embarazadas, hacemos pruebas rápidas de VIH para mujeres embarazadas, estamos repartiendo desparasitantes, preservativos, cepillos dentales, vida sueroral y pues estamos haciendo esta labor ya que, por ejemplo, Veracruz ocupa el primer lugar en VIH, estamos repartiendo los preservativos, damos unas pequeñas pláticas.